Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo de control de Historic, ya sé que no soy muy asiduo a los mazos de control, aunque bueno, de vez en cuando los traigo aquí al canal y desde luego es un arquetipo que me gusta, me gusta bastante. Y este mazo de control, a pesar de llevar azul, prácticamente no lleva counters. De hecho, los únicos counters que lleva son cuatro lapsus, que son un counter de mentirijillas, o sea, es un counter a medias, ¿no? Porque luego el rival te lo volverá a jugar al siguiente turno. Pero eso es un turno que has ganado, ¿no? Y cuatro copias de lapsus, y como digo, y un veto de Dobbin simplemente para tener una ocasión, al menos en la que decir no, de verdad, con papeles a algún rival, ¿no? Por lo demás, el mazo es el típico mazo de control de Sky, es decir, azul-rojo-blanco, con manipulación de biblioteca, gracias a la inspiración súbita que combina muy bien con pasaje de leyenda, que luego te permite barajar el mazo, las cartas que no te interesaban. Manipulación de biblioteca en forma de narset, muy buena en los emparjamientos, sobre todo de control, porque le impides al rival robar más de una carta por turno. Y manipulación de biblioteca que te puede dar también, por ejemplo, cartas como el dictado Prismari, de robar dos, descartar dos, si hiciese falta, ¿no? Por supuesto, no hay mazo con blanco y con azul que se precie que no lleve Teferi, cuatro copias de Teferi, el Teferi de coste 5, ya sabéis que el Teferi de coste 3 está prohibido. Este es el Teferi de coste 5, por cierto, que tengo la versión alternativa que nos dieron a todos los que jugamos, esta versión alternativa del dibujo, nos dieron la versión alternativa a todos los que jugamos la beta cerrada de Magica Arena hace ya bastante tiempo de aquello, ¿no? Un par de anticriaturas en forma de hélice de relámpagos muy eficientes, esas vidillas extras siempre se agradecen en un mazo de control, y sobre todo las sempiternas y nunca infravaloradas iras de Dios, acompañadas de día del juicio final, básicamente por llevar nombres distintos. El listado no es mío, ¿eh? También, o sea, yo no me habría complicado. Quizás incluso habría metido Ruinascar en lugar de este tipo de removals masivos, pero al fin y al cabo son más o menos lo mismo a nivel de eficiencia. El jugador que diseñó este mazo al cual le he copiado la lista, lleva dos iras de Dios y un día del juicio final. Supongo que por razones de nombre, ¿no? No te vayan a hacer mago entrometido y dirá de Dios, y dirá, pues mira, día del juicio final, la que hace lo mismo. O casi lo mismo. Bueno, y otra cosa que suele ocurrir mucho últimamente en Histórico, y es que todos los mazos que llevan azul y rojo dicen, bueno, pues ya que llevo azul y rojo, vamos a meter el combo de Magma Opus, que es un acelerador de maná excelente, pero sobre todo es un ultimátum, una velocidad instantánea, combinado con el brutal Mecatitan Torrencial. El Mecatitan Torrencial es un pino que, gracias a los fichas de tesoro del Magma Opus, o incluso del dictador primordial, que también, digo, dictador prismari, que también pone fichas de tesoro, que puede entrar de cuarto, de quinto turno, y a lo mejor lanzar un lapsus otra vez al rival, ralentizando el otro turno, y teniendo ya un pino en mesa bastante importante, ¿no? Además, dado que puedes copiar un Magma Opus, ¿vale? O sea, puedes lanzar un Magma Opus desde el cementerio con el Mecatitan, tienes que lanzar instantáneos. Por cierto, cuidado con esto. El Mecatitan solamente lanza instantáneos. Es que es muy típico pensar que, como casi todos estos hechizos de este estilo lanzan instantáneos y conjuros, pues el Mecatitan no. Cosa que sí hace el poder de Mythics, ya que aprovechamos, o sea, ya sí aprovechamos que el mazo lleva cartas que son muy poderosas y no te va a importar lanzarlas de nuevo, como Magma Opus, Iras de Dios, Ilices de Relámpagos, o cosas por el estilo, ¿no? Ya está, este es el mazo completo. O sea, Sota Caballo Rey, los mazos de control en histórico, la verdad es que ahora mismo no gozan de gran popularidad. Pero no es malo, no es malo. Vamos a echarnos unas partiditas con este mazo, a ver qué tal se nos da, a ver si conseguimos ganar alguna, es que no es mi estilo de juego. Y debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, además de un montón más de información del canal, tendréis el listado completo de este mazo exportable de Magic Arena. No lo digo nunca, pero bueno, lo de me gusta, lo de suscribirse, lo de mis redes sociales en la descripción, no hace falta tampoco que lo hagáis. Es una mano que no tiene nada, me la voy a quedar. O sea, tenemos buenas tierras, tenemos bien una buena base de maná, los tres colores ya los tenemos del mazo, para comenzar, lo cual está bien. Un lapsus para ganar tiempo y un poquito de manipulación de biblioteca, o sea que, bueno, yo creo que es una mano inicial de lo más deseable, ¿no? Para comenzar una partida. Las inspiraciones súbitas no te corren prisa, salvo que necesites algo, entonces sí, pero si no, pues guárdatelas, ya saldrá un pasaje de leyenda o ya habrá algún momento importante en el cual aprovechar. Aquí podríamos contrarrestarle esto y fastidiarle al rival bastante, en plan decirle... Pero no. Vamos a dejar que entre la cosecha abundante, que busque la carta que necesite, pues mira, necesitaba tierra. Esto es una Yund Sacrifice. No sé cómo iremos contra Yund Sacrifice. Desde luego maná ya tiene, ¿no? Le hemos dejado tenerlo además. No me... No estoy estresado. Los mazos de control son así. Tú muchos turnos tienes que jugar tierra, vas, tierra, vas, tierra, vas. Y sobre todo en un mazo que solo lleva cuatro lapsus. Mira, por cierto, nos ha salido el único otro counter que lleva el mazo. ¿Sabéis para qué sirven las Brainstorm? Las inspiraciones súbitas para esconderle al rival las cartas que no quieres que vea que tienes. Voy a esconder los dos counters. Así. Y de hecho... Que me quite o la inspiración súbita que tenemos o los Magma Opus. Los Magma Opus es lo que menos me importa que me quite. Porque tarde o temprano los acabaré jugando desde el cementerio o se convertirán en fichas de tesoro simplemente, ¿no? Guau, el rival tiene todo el pack de criaturas, ¿eh? Nos puede fastidiar bastante pero como no llevamos criaturas la Sacerotisa es menos importante. A ver, la Sacerotisa es tremendamente buena, lógicamente. Voy a jugar tierra enderezada yo creo este turno. Voy a jugar tierra enderezada con el plan de... Por un lado, poner ficha de tesoro con el Magma Opus. Por cierto, que cuesta híbrido azul-rojo, ¿vale? Entonces no podría con esta ternura jugar los dos. Quiero decir, descartarme los dos. Me dejo abierto el Beto de Dovin por si tira un horno, por ejemplo. No, no ha habido ningún tipo de hechizo que podamos contraestar con el Beto de Dovin. Bueno, de hecho, no ha habido ningún tipo de hechizo. Así que de momento nos vamos con calma. Aquí robamos el lapsus. Voy a hacer lo mismo. Ahora tierra girada. Tenemos para jugar doble hechizo. Con uno de ellos posiblemente descartemos el Magma Opus o podemos esperarnos. Ahora mismo ya tenemos una cantidad de mana. Tenemos ya cinco tierras más la ficha de tesoro. Creo que es un buen momento para hacer este Beto de Dovin. O sea, la compañía reunida es seguramente la carta que más nos puede doler y seguramente sea la única carta que lleve que no sea de criatura. De hecho, llevando compañía reunida lo mismo no lleva ni hornos, ¿no? Y digo lo mismo, que no estoy seguro. Él sigue sin atacar. Pues mira que bien. Tierra. Juego tierra. O sea, ya sé que podría ciclarla, pero tenemos seis, siete de mana. O sea, estamos a un turno de jugar Magma Opus desde la mana. El rival está un poco atado de pies y manos porque no quiere activar la sacerdisa. Lo que no está haciendo está haciendo mal el rival se está olvidando de activar la gansa para poner ficha de comida. Debería ponerla. Le damos turno. Esto prefiere jugarlo al final de su turno ya que es instantáneo. Vamos a aprovecharlo, ¿no? Otra gansa lo tiene muy complicado el rival. No sé si hacerle el daño directamente a él. O matarle la sacerdisa. Ah, le matamos la sacerdisa y le hacemos dos dañitos, ¿no? Es lo más inteligente. Y este es un buen momento para poner el bloqueador en mesa. Lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? Hacemos dos daños a esta y dos daños al rival. Y luego giramos dos tierras. Estamos en la fase de ataque, por tanto, semana luego no lo podrá usar. Pero te voy a cambiar. Voy a cambiar los objetivos de lo que giramos. Le hacemos dos daños a las sacerdisas, dos a él. ¿Vale? Giramos las dos tierras verdes que le quedan. Aunque bueno, tiene gansas doradas, es cierto, da igual. Dos daños a ella, dos daños a él. Vale, se resuelve. Pagamos automáticamente y listo, es que se me va la mecha. Al final me he dado cuenta de que quería girar las dos verdes y luego he dicho, espérate, si tiene una gansa dorada y una ficha de comida, ¿para qué le giro el verde? Y nos clavó la compañía reunida, pero... Pero... nosotros nos quedamos con un 4-4, robamos dos cartas, le matamos la principal criatura que tiene en mesa, que es la sacerdisa, y creo que ha fallado, ¿no? Se ha resuelto la compañía reunida y ha fallado, no le ha salido ni una sola criatura. Eso no se ve todos los días y aquí mueren todas sus criaturas. Porque yo tendría que sacrificar criatura antes de poner mi 4-4 con el que le voy a bloquear al elfo. Madre mía, aquí el rival también la ha liado y acaba de perder. Se rendirá, supongo. Bueno, pues estamos ganando consistentemente a uno de los mejores mazos del formato como es Junt Sacrifice. Aunque no me está dando un mal rollo el mazo del rival, es decir, ¿de qué va? El mazo del rival, o sea, es decir, compañía reunida a nada, o sea, ha fallado completamente la compañía reunida, ¿qué pasa? No llevas criaturas, es un poco extraño, ¿no? Pero me voy a quedar el IC de arámpagos en lugar de la ira. Si juega algo muy peligroso tenemos el lapsus para ganar tiempo, de hecho, está casi muerto, ¿no? Pegamos, estos son tres daños y dos cinco, ponemos token con el castillo. Esto se lo voy... Lo dejamos entrar, da igual. Esto hace ser una vida de uno, o sea, pero bueno, da igual. O sea, va a bloquear, supongo, al 4-4. Quizás lo más inteligente sería matar al artista. ¿Sabéis qué mola más? Vamos a ganar de otra forma mucho más mola, ¿no? Con un poder de Mythics sobrecargado, tirando... A ver qué teníamos en el cementerio. Pues tirábamos, mira, si hacíamos el poder de Mythics con sobrecarga podíamos jugar todos los instantáneos y conjuros del cementerio. Habría tirado las dos inspiraciones súbitas robando un montón de cartas y los dos Magma Opus robando un montón más de cartas y el Beto de Dovin no. Y aún así teníamos el Meca Titán desde la mano para haber jugado cualquier cosa también. Bueno, pues no ha estado mal. no es la primera vez que veo el pintor. ¿Se está poniendo de moda otra vez o qué? ¿Se está empezando a jugar en ese tipo de mazos? Jun Sacrifice, como el del rival. Me imagino que llevaría hornos. Es la razón más plausible de que al tirar una compañía reunida no encontrase ni una sola criatura, ¿no? Que llevase varias cartas que no son criaturas y justo, pues le salieron un par de hornos, otra compañía reunida y tres tierras, por ejemplo, ¿no? Es que ha fallado completamente esa compañía. Bueno, vamos a jugar otra partidita más. En este caso sale el rival. La mano está bien. Podemos comprar tiempo. Vamos a empezar con tierra girada. Podemos comprar tiempo con el lapsus, manipular un poquito con la inspiración súbita. Uy, es Goblins. Y luego, con el poder de Mythics, si pillamos algo potente... Oye, no tenemos mana rojo. Me acabo de dar cuenta ahora. Va a ser complicado. Es muy importante que encontremos lo antes posible una ira de Dios. Ah, el cuerno. Vamos a echarle un lapsus al cuerno que le va a ralentizar bastante. Tiene cuatro de mana. El cuerno, es que el cuerno ralentiza... Es decir, reduce los costes y uff, ya casi nos tiene. Realmente ya casi hemos perdido. Tengo malas noticias. Y no tenemos rojo todavía. Vamos a buscar mana rojo. Si no viene rojo aquí... Vale, si viene el rojo. Si viene el rojo y un lapsus. Vamos a devolver los dos titán con el meca titán torrencial. Los intentaremos jugar después. Estamos en problemas. Tirar otro lapsus estaría genial. Nada, pero vejo a la tierra girada. Nos mete el cuerno. Suena muy mal, pero es que lo hace. Tiene cuatro y uno cinco de mana. Nos mete el cuerno. Por tanto, el próximo turno podría llegar a hacer ese muxus. Si es que lo tiene en mano. No sé cómo frenar esto, la verdad. Ahora, ¿y se gasta la ficha? Se ha gastado la ficha... Es de tesoro, ¿no? Sí. Vale, pues jugamos tierra. Aquí ya es casi inevitable lo que tenga que pasar, pasará. Menos mal que tenemos un segundo lapsus. Si hace muxus, pues hemos perdido. O sea, sinceramente, no podemos hacer nada. Jefe de guerra, ¿vale? Ojalá juegue el jefe de guerra, porque así tenemos un buen objetivo para el elice de relámpagos y el lapsus lo podemos guardar un turno más. Supongo que el rival va a pensar que tenemos muchos counters y a lo mejor el muxus de primeras no se atreve a tirarlo para que no se lo contrar estemos. Por cierto, el mecatitan torrencial es que puede copiar un lapsus y seguir ganándonos tiempo, claro. Pues jugó el muxus, pues tenemos que lapsusearlo. El rival tiene cinco y uno seis de manos y es que tiene la hermana que necesita. Siguiente turno perdemos. Sabemos que viene el mecatitan. Bueno, perdemos, entre comillas. Podría fallar el muxus. Está complicado, pero podría fallar. Tendría que haber tirado esto. Tendría que haber matado... Vale, me habría ahorrado un daño, ¿vale? He cambiado de idea ya al final del turno. Vale, jugamos tierra de turno. ¿Qué tenemos aquí? Los lapsus no podemos jugarlos. Tenemos que hacer teferi. Ah, tiene cinco tierras. Claro, si le quitamos el cuerno no podría jugar ese... Ah, pero tiene la ficha de tesoro. O sea, si hacemos el menos tres... No nos sirve. ¿Qué podríamos robar que nos valiese? Y no perder. Cinco y uno seis... Vamos a robar. No tenemos nada que perder. O sea, no podemos evitar que el muxus entre el siguiente... Mira la ira. ¡Ay, Dios! La ira de Dios era justo el siguiente robo. Bueno, espérate, si no nos mata con el muxus, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos dos tierras enderezadas. A lo mejor el rival se asusta y no juega el muxus. Antes no se asustó mucho, ¿eh? Venga, ahí lo tienes. No está mal, pero no tienen prisa. No tienen prisa. Lo malo es que el siguiente turno juega otro muxus. Ahora ya tienen prisa. Ya tienen prisa con ese cacique. Tenía los mineros... No hemos podido hacer nada. Aunque no hemos estado realmente tan lejos. Bueno, si hemos estado lejos es que realmente la ira no nos valía porque es que una vez que entran muxus en mesa te gana. Es uno de esos que digo yo combos de una carta. ¿Muxus toca mesa? Partida acabada. Y eso puede ocurrir incluso en el tercer turno. No podríamos haber hecho mucho realmente. Es que no, es que este mazo creo que no está muy bien pensado contra goblins. ¿Sabéis por qué? Porque no se están jugando los goblins, así de sencillo. Si los goblins se jugasen... Ojo, si hubiésemos tenido un mana más antes sí que habríamos podido hacer mecatitan torrencial a magma opus o a ira... No, tampoco teníamos magma opus. No hace falta que le digamos que tenemos rojo. Podemos hacer poder de Mythics de tercer turno. ¿Qué es un mazo de control? No, que pereza, control contra control. Esto va a ser largo. No sé cómo ganar esta partida porque no me puedo lanzar a la piscina con este poder de Mythics. Lo más probable es que lo contraré este. Tendré que haber jugado el pasaje de leyenda quizás este turno para hacer la inspiración súbita. Necesitamos un lapsus para el turno que nos lancemos a hacer... Mira, si tenía el cúncer. Tenía un censurador además que humilla un montón. Jaula. No. La jaula nos fastidia el poder de Mythics. La podemos romper. La podemos romper con el dictado Prismari. Pero realmente nos fastidia mucho. Claro, él la ha jugado en cuanto ha visto esto fuera y esto fuera. La ira y la tierra. No las necesitamos. Las quitamos de en medio y robamos otras cositas. Pues la jaula nos fastidia bastante. O sea, no es algo definitivo pero... My turn. Aquí me la puedo jugar a meter un Teferi y nos lo va a contrarrestar. El problema es que si me contraesta el Teferi a lo mejor él juega el Teferi justo a continuación. Así que me voy a esperar. Ya digo, un emparejamiento de control es muy complicado. El rival va a jugar a la espera, yo voy a jugar a la espera. Y la partida se podrá largar. Vale, profetiza probablemente un counter. De momento, paso. Este Magma Opus, el segundo que hemos robado... Bueno, ya es el tercero que robamos, ¿no? Me lo habría descartado. Si podemos romperle esta jaula en algún momento va a ser difícil porque tiene un montón de counters. podríamos jugar el poder de Mythics sobrecargado y sería criminal. Así que podríamos intentar gastar los counters. Vamos a intentar meternos en la guerra de los counters y luego más adelante meter un poder de Mythics. a lo mejor él tampoco lleva counters, es como nosotros. De momento, por cierto... Vamos a entrar, vamos a meter esto. No hemos visto que el rival tenga... No hemos visto que el rival tenga color rojo. Puede que sea un Azorius de control, o sea, es todavía más pesada. Lo que sí podemos hacer es con el Teferi quitarle la jaula del medio. El turno que creamos que podemos hacer esto. De momento, con paciencia. Robamos. No, nos hemos robado los tres Teferis. Ay. No es precisamente lo que quería ver. De hecho, si yo iba a saber que me iba a robar el tercer Teferi, a lo mejor habría dejado contrarestar este. Porque el rival sabemos que tiene un par de counters, por lo menos. Pero mira, un lapsus al tuyo. Te va a tocar esperar. ¿Por qué te rindes? A ver, pensemos. ¿Qué podríamos haber hecho aquí? Nada. Aquí no podíamos hacer nada porque teníamos seis de mana y ni siquiera teníamos tres rojos para sobrecargar. Pero el rival se había girado completamente a meter un Teferi. Se lo hemos lapsusado. Robábamos carta extra que nunca sabremos cuál sería. Pero el poder de Mythix con sobrecarga habría tirado dos, habría tirado tres Magma Opus y una inspiración súbita dándonos una ventaja una ventaja bestial. Me alegro de que el rival se haya rendido. Seguramente es posible que esta salida esté el lapsus en este momento, el Teferi en mesa de nuestro lado ya dos o tres veces marcase seguramente mucha, mucha diferencia y el rival aunque nos metiese el Teferi el siguiente turno y nos quitase nuestro propio Teferi seguramente haría eso, nosotros le íbamos a jugar otros, teníamos otros dos Teferis en mano. O sea, nos daba un poco igual. Seguramente íbamos a ganar la partida y en algún momento íbamos a acabar colándole ese Magma Opus o esas cartas tan poderosas que hemos comentado. Esta mano es jugable. Es jugable porque con la inspiración súbita y el pasaje de leyenda vamos a buscar cosas buenas, espero. Dos Meca Titanes, lo que pasa es que son tan poderosos que no me importa verlos ahí, sé que cuando llegue el momento podré abusar de ellos con Magma Opus. Esperemos. Tocad, cruzad los dedos, tocad madera. Vale, es una es una seguramente Celestia Ángeles posiblemente. Efectivamente, Celestia Ángeles. Venga, dame una ira de Dios. Aquí no hay ninguna ira de Dios. ¿Queremos dos Narsets? Quizás no queremos tantas islas, ¿verdad? Voy a quitarme la inspiración súbita y una isla. Y ojo, que no tenemos rojo, vamos a buscar rojo al menos para tener un mana rojo que podemos necesitar. Y hacemos Narset y con Narset pues tocamos madera a ver si encontramos una, pues no, otra tierra. Otra tierra. A ver si encontramos una ira de Dios. La ira de Dios es la clave de este emparajamiento realmente. Lapsus y Teferi. Y fijaos que me voy a quedar en Lapsus porque el Teferi ahora mismo el Teferi nos viene muy mal jugarlo. A ver si ahora veremos tierra verde. Justo, es que lo sabía. Tierra verde lógicamente para llevar compañías reunidas. Valkyria, gana cuatro vidas. No, no gana cuatro vidas se me lo he inventado lo de que gana. Me he robado el Teferi justo el que he querido tirar hacia abajo. Vale. Mi jugada a este turno va a ser Lapsus a lo que él juegue. No va a llegar a 27 de vida que es lo peligroso. Nos comemos el daño ¿vale? Ah, tiene ya compañía reunida tiene cuatro de maná ni siquiera ha jugado nada. Seguramente ahora cuando yo tire el Teferi cuando yo tire el Teferi si tiras el Teferi seguramente en respuesta le iba a tirar la compañía reunida. Así que me juego una Narset que es un Cebo realmente. Mira, ya tenemos el Magma Opus y el Mecatitán para el siguiente turno. El problema es que tenemos que contrarrestar. ¿No tira compañía reunida? No tiene compañía reunida no me lo puedo creer. No tiene daño no sé qué está haciendo. Se lo está tomando quizás con mucho miedo ¿no? Tiene miedo de la ira tiene miedo del counter y no tenemos ni una cosa ni la otra porque el lapsus a final del turno a compañía reunida no lo habría valido lo habría puesto en el top y lo habría jugado en su turno. Pero claro, eso bueno, pues te la liamos te la liamos amigo. Magma Opus ¿qué le matamos? Solamente le matamos el Orador. Tenemos otro Magma Opus y dos Mecatitanes. Nos quedan 12 de vida. Voy a pagar dos de vida. Vamos a pasar turno. Pago dos de vida por intentar acumular alguna ficha de tesoro extra. Pone token de acuerdo. Creo que lo suyo sería con el Mecatitan bloquear al Orador y matar la Valkiria justa. Seguramente en respuesta al Mecatitan nos tire una compañía reunida y nos cruja. Nos hunda en la miseria. Pero es que no tenemos mucho más remedio. Todavía está tiempo de tirar la compañía reunida que la Valkiria crezca todo más dos más dos y no matemos nada. También podría haberle girado los bichos antes de atacar. Cuatro daños a esta. Esperemos que no nos la líe en respuesta. Le voy a girar esto y esto. Le podría girar los dos verdes ahora que lo pienso. Compañía reunida en respuesta. Por tanto, gana vidas. Seguro. Crece todo y ya no matamos nada. Y él nos mata a nosotros. Lo he hecho mal, quizás. Lo podría haber hecho en mi propio turno incluso esto en lugar de haberlo hecho ahora. O sea, lo he hecho mal. Bueno, hemos robado la ira. Esa es la buena noticia. Bloqueamos estos dos. ¡Ay, no pega diez! No, hombre, no. Eran diez, claro. Porque le han salido dos ángeles. Ha crecido de más la Valkiria. ¡Qué suerte he tenido! Que he tomado la mala decisión. La partida estaba ganada. La teníamos ganada. Me ha dado muchísima rabia esta partida porque es un emparajamiento en teoría fácil para nosotros y he metido yo la pata. No tendría que haber ocurrido esto. Vamos a jugar en la última partida para resarcirme de esta partida. También es que le han salido dos ángeles. Con lo cual la Valkiria pequeña ha crecido dos más y nos ha matado justo con ese daño de esos dos ángeles. ¿Le podría haber salido un ángel y otra cosa? Le han salido los dos. Bueno, esta mano es como la de antes está bien solo que ahora sí que tenemos la ira con la cual habríamos ganado fácilmente la partida anterior. Vamos a buscar montaña para comenzar. Qué pesada es la gente con las confiscas pensamientos deberían prohibir esa carta. Es demasiado buena. A ver si nos quitará el poder de Mythix supongo que es la carta más poderosa de las que tenemos ahí y entra antes. Quiero decir, es de cuarto turno. Estas de quinto, estas de sexto. A lo mejor quita el Teferi y la gente le tiene mucho miedo al Teferi lo cual es lógico. Nos ha quitado la ira lo cual significa que es un mazo de criaturas. Bueno, poder de Mythix a la ira y ya está. Que para eso se lleva el poder de Mythix es un poco para tener la versatilidad de lo que quieras elegir en cada momento. Es pesadito el parásito. Joder, otro confiscar pensamientos. No sé si hacerlo un lapsus un lapsus para nada. Ah, venga, quítame el poder de Mythix supongo. Quién sabe, a lo mejor tiene hasta un anti-Planeswalkers vale, en mano hay varios removals que destruyen planeswalkers. Le da igual el Teferi me gusta este Jeskai de control porque aunque lleva counters son counters un poco de broma y no lleva muchos 4 lapsus y un veto de Dovin ya está entonces bueno, no es demasiado frustrante el mazo es frustrante si juegas contra él lógicamente. Nos quitó el Teferi esta vez, vale, perfecto. O sea que el Teferi le fastidia vale, ahora sabemos para más adelante y otro bicho vale no sé si es el momento ahora de tirar la idea de Dios venga, ¿por qué no? vamos a tirar la idea de Dios así la verdad es que compramos un montón de tiempo Mecatitán no juega conjuros vale, cuidado solamente instantáneos a ver si no juega algo muy peligroso ahora por cierto este lo puede recuperar este lo puede recuperar o este sí que es peligroso es peligroso porque va a volver todas las veces que quiera al igual que estos dos pueden volver estos pueden volver pero claro a costa de hacer daño primero se lo dará la mano el cloacahuesos siguiente turno podemos jugar el Mecatitán aunque solo sea para bloquear a Lapsus está atascando dos tierras bueno, Black Agro está guay el mazo nunca ha estado fuera del metajuego siempre ha estado ahí guerreando vale, lo que va a hacer es Mecatitán al Lapsus lo malo es que le tenemos que dejar atacar o podemos bloquear o podemos bloquear y perder el Lapsus porque esto es tenemos que comernos el daño creo o puedo poner un token no, voy a comerme el daño y ponemos el token así al final del turno si al final no juega nada ponemos el token después pillamos 5 hicimos bien en tirar la ira de Dios tempranera porque si no habríamos perdido muchas vidas no tendríamos 14 ahora tendríamos bastantes menos que horror que peste de mazo todos los bichos suyos vuelven del cementerio estaba pensando si nos robamos un Magma Opus no no nos hemos robado el Magma Opus aquí podemos incluso poner otro token y bloquear voy a hacer lo mismo voy a bloquear y ya está y hacemos Meca Titán más Lapsus a lo que sea yo al final del turno pongo token a ver cómo salvamos esto menos mal que el rival se ha quedado en Pirinatas cada tierras justo juega a tierra por tanto puede jugar los espectros de Aerorruina vamos a aprovechar a la primera que nos juegue si nos mata el Meca Titán pues bueno nos fastidia bastante Lapsus ¿quieres jugarlo? sí quiero jugarlo para ganar tiempo ah mira nos va a matar el Ma que te dan pero eso significa que ya no juega nada más este turno hemos ganado el tiempo suficiente a ver si con los tokens bloqueando 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 esta está bien no nos llega para hacer token más transferir pero bueno token más bloquear tampoco está mal y el transferir tampoco lo voy a hacer para contrastar un bicho de estos que me da igual yo creo que no nos merece la pena jugar nunca el recuerdo ¿no? por cierto en el cementerio que tenemos nada nada hay que hacer el brainstorm a ver que sale dame algo bueno por favor que puede ser bueno magma opus ¿no? hay magma opus vale vamos a volver la tierra tenemos 3 y 3 6 y unos 7 de maná y la inspiración súbita me quiero quedar este counter en mano por si nos hiciese falta para algo 3 o sea tenemos 2 y 3 5 y 3 8 vale perfecto y prefiero robar la inspiración súbita el siguiente turno aunque no lo vamos a jugar va da igual nos quedamos así nos tenemos que comer el ataque de 3 bueno podemos miento podemos no debemos hacer el castillo del valle de ardén podría haberme dejado en mano una inspiración súbita pues vale no le queda nada más esa es la buena noticia al rival ya no le queda nada más nos pega de 3 lo malo es que puede hinchar ese caballero eso es lo malo que no vamos a poder matar al caballero de la legión de bano vale la idea es en su turno jugamos el magma opus le giramos el caballero de la legión de bano y el otro por ejemplo ponemos un 4-4 tenemos que girarle dos bichos ahora si le podemos matar el caballero de la legión de bano creo que no sale más rentable girárselo ahí está complicada la decisión espérate se lo matamos ahora matamos este este es que le quedaría un bloqueador libre puedo matar dos bichos tenemos que esperar nuestro turno mucho mantenimiento tenemos que esperar nuestro turno me voy a esperar a que llegue la fase de ataque y cuando llegue la fase cuando él declare fase de ataque pues le giramos un par de bichos y le matamos otros el problema es que el caballero de la legión de bano no podemos matarlo vale vamos a hacerle uno dos uno y le giramos este y este uno dos uno ahí estamos le matamos uno le giramos los otros dos ponemos un 4-4 él no iba a atacar si ve que tiene un 4-4 delante robamos dos cartas y vale hincha en respuesta al caballero porque ha creído que se lo estábamos matando pero no se lo estábamos girando así que ahí el rival básicamente pues pierde ya el turno y no puede jugar nada más en el cementerio tiene un montón de bichos bueno tiene 3 pero claro estos no son para siempre me preocupa lógicamente el caballero pero vamos se lo pondremos encima con el transferir supongo vale voy a hacer tierra girada no vamos a perder más vidas y este método de dobbin puede ser crucial claro nos vamos a tener que quedar aquí a uno de vida sí vale le ataca con todo perfecto bloqueamos a uno de estos nos quedamos a uno no se puede ir más justito nos queda el método de dobbin salvador que a lo mejor nos quiere matar el bicho y podemos salvarlo vale va transferimos tu caballero de legión de ébano a otro lugar a otro planeta y nos queda el método de dobbin por si pasase cualquier cosa extraña llevamos 4 hélices de relámpagos quizás tendría que haber hecho inspiración súbita para buscar antes pero bueno ya está hecho ups ese no me lo esperaba es un problema de hecho vale no podemos hacer nada ciclamos para robar a ver si viene un teferi es que antes lo digo antes ocurre voy a hacer el brainstorm también ya que estamos vale bien vienen los 3 teferis seguidos pues esta partida es posible que aquí se haya remontado jugamos teferi menos 3 al arrasador pirexiano para quitarlo de la partida de momento hélice de relámpagos al parásito desguazador para que no nos ataque y pegamos de 4 uff me tenía que resarcir de la partida anterior que no tuvimos así una gran partida que pesaditos los espectros de aerorruina y de que poco nos están sirviendo los vetos de dovin podemos poner un par de tokens uno a uno pero es un poco arriesgado depender de esos tokens de todas maneras podemos hacerte feri poner token y enderezar esta tierra y poner otro más no nos llega el mana para poner 3 tokens pero si 2 ah bueno es verdad sabemos lo que robamos sabíamos lo que robábamos vamos a robar primero podemos hacer incluso un segundo teferi y poner otro en el mazo de nuevo sabemos lo que él va a ir robando claro es lo que quiero decir no sé si me quedan tierras básicas vamos a petar esto ahora alguna básica tiene que quedar no muchas 3 islas vale entonces podemos poner un token podemos poner otro token final de no ataco no ataco por si acaso y enderezamos 2 tierras para poder tirar un counter blanco azul y podemos así amenazamos por cierto venía un hélice de relámpagos y he barajado el mazo después verdad es que no sé no sé muy bien dónde estaba esa hélice de relámpagos pero había una hélice de relámpagos en algún sitio lo tenemos muy pillado al rival por todas partes ya ponemos muchísimos bloqueadores y si él robase un anticriaturas ese ataque no tiene sentido porque pierde todos los bichos ese ataque no tiene sentido es un ataque a la desesperada no le vale para nada prácticamente venía un hélice de relámpagos que sabía que en algún sitio tenía que estar vamos a hacerlo de antes ponemos un token ponemos 2 tokens sabemos lo que va a robar sabemos lo que tiene en mano el problema es que puede hinchar dos veces el caballero enderezamos las dos tierras podríamos incluso atacar de hecho no, no puedo atacar no puedo atacar no puedo atacar porque no tengo las tierras enderezadas tendría que haberlo hecho al revés no, no, está bien así si hubiese atacado no habríamos podido tirar la hélice de relámpagos en respuesta a que él hinchaba que era mi plan bueno, además que no me acordaba del parásito desguazador no, pero ya con las 3 vidas que podemos ganar aquí el arrasador pirexiano entra pero hacemos otra vez menos 3 con teferi y jugamos otro teferi y ahí ya el rival tiene que conceder además si juega el arrasador no puede hinchar el caballero y ahí ya sería nuestro el rival venga va ríndete no te rindes todavía y encima robamos la ira y ni siquiera la voy a gastar ahora porque no nos hace falta devolvemos el arrasador pirexiano juego otro teferi para que el rival se desespere más 1 ya se rinde al final me he resarcido me he resarcido muy pesado el mazo pero es que la partida esa que habíamos perdido antes me quedé ahí con un mal sabor que dije no puedo acabar así el vídeo vamos a intentar ganar una partida bien ganada contra monoblac agro que ojo es un mazo que siempre ha estado tier 2 tier 3 en el formato pero siempre ha estado ahí y siempre reaparece y a veces da buenos resultados porque es una combinación de muchos quitacartas y buenas criaturas y de vez en cuando en un formato como este puede tener un buen torneo y ganarlo perfectamente bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego chau chau ¡Gracias!